Siempre, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te voy, amor Siempre, soy el que te da y te da, te da, te da pasión Siempre, los sabores, salen, 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 salen Siempre, los sabores, salen, salen Siempre, siempre, no estás aquí, siempre, yo estoy aquí Siempre, siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho bebé Siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento Siempre, 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 siempre Se 얻en Muchas gracias. ¿Alguien va a cantar? ¡Ru, ru, ru! ¿Alguien va a cantar? ¡El amarillo! ¡Hola Pausto! ¿Yo él? ¿Aló? ¿Aló? ¡Gracias, gracias por el impacto! Bueno, la verdad me pareció una buena interpretación. Buena presencia escénica. Muy bien el desarrollo escénico para tan poco espacio. Y, en total, me pareció que hiciste un buen trabajo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy guapo. Buena presencia. En general, un buen espectáculo. Un poquito se me paraba unas partes y me cambiaste el tono de la trofa.